La campaña para las elecciones alemanas entra en su fase final y el candidato social demócrata Olaf Scholz, que lidera las encuestas, acudió este lunes a una delicada sesión parlamentaria y tuvo que responder por una investigación sobre un caso de blanqueo, quiero decir de dinero, que salpica el Ministerio de Finanzas que él mismo dirige. Y los diputados esperaban la declaración del ministro por videoconferencia, pero Scholz finalmente se presentó en persona, sorprendiendo también a los miembros de la comisión. El candidato del SPD tuvo que dar explicaciones sobre por qué funcionarios de su ministerio no transmitieron a la justicia información sobre una operación de presunto blanqueo de dinero en ese ministerio. Bueno, y ocurre a escasos cinco días, sabemos que los alemanes acúan a las urnas. Este domingo Scholz volvió a convencer a una mayoría de alemanes que le dieron por ganador del último debate de esta campaña electoral. Y ponemos los resultados del último triel, debate a tres en la balanza con nuestra analista política Paola Álvarez. Paola, a estas alturas nadie pone en duda la ventaja del socialdemócrata Olaf Scholz y el tema de la investigación en su ministerio no es algo que importara mucho hasta ahora a los alemanes. ¿Crees tú que eso podría cambiar en esta última semana? Bueno, Jenny, yo creo que podríamos decir que este tema ha arañado al candidato, pero no parece que le haya herido de gravedad. Como bien habéis explicado vosotros, este escándalo por el supuesto blanqueo de dinero que no habría comunicado una oficina dependiente del Ministerio de Finanzas de Scholz. No es nuevo y no había interesado demasiado a los alemanes precisamente también por lo complicado del tema y de todo el engranaje. Además, esa comparecencia en persona hoy de Scholz, el decidir no comparecer por videoconferencia, sino acudir directamente a esta sesión parlamentaria, ha sido todo un golpe de impacto para los que no esperaban que diese la cara. Con ello, Scholz al final ha querido demostrar que no tiene nada que esconder y que además es una persona capaz de enfrentar las situaciones tensas y las responsabilidades cuando así se plantea. ¿Quién sabe si al final no va a acabar añadiendole votos en lugar de restándoselo? Sea como sea, a estas alturas no parece desde luego que vaya a ser el escollo que le haga perder esa ventaja que lleva por ahora. Paoli, luego está el candidato de la CDU versus la candidata de los verdes en uno de los temas capitales de esta campaña, como es el cambio climático. ¿Cómo valoraron los alemanes ambas estrategias totalmente opuestas, por cierto, tras el debate? Bueno, Berbock tiene evidentemente más credibilidad también su línea que pide una reacción inmediata frente a la línea conservadora que está pidiendo más paciencia para no perjudicar económicamente las grandes inversiones. Es la que tiene por el momento como más respaldo entre los alemanes, no solo evidentemente por ser la candidata verde, también porque ya no ha formado parte de ningún gobierno en los últimos años, no sella ese pacto climático que pactaron entre socialdemócratas y conservadores y que tantas críticas ha recibido. Lo que ocurre aquí ahora mismo es que el clima, que cada vez toma más peso como tema de campaña, no ha acabado siendo tan decisivo como se esperaba. Hemos visto que finalmente en la campaña se ha hablado mucho también del carisma, capacidad de liderazgo, credibilidad en Europa. Es decir, hemos acabado en una campaña más de candidatos que de programas. Por eso, al final, aunque Berbock gana credibilidad en esto, no parece que vaya a reportarle muchos más votos en la recta final. Hay que decir que aún así las organizaciones ecologistas no pierden la esperanza. Hay una gran convocatoria de marchas para este viernes. Se espera así convencer a algunos de los indecisos, que todavía son muchos, de que voten por el verde de lo inmediato y lo necesaria, que es una política verde decisiva en estos momentos. Pero ciertamente se agotan las esperanzas de que los verdes recorten distancia con la CDU, mucho menos con el SPD. Se dice que incluso empiezan a temer quedar cuartos por detrás de los liberales. Interesante análisis. Muchas gracias, Paola Álvarez, en Berlín.